Buenas Vamos Walter Vos sos el uno, por favor Vos nos llevás a todos atrás Vos sos el número uno Qué grande ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Todo bien? Bueno Acá estamos, acá estamos ¿Cómo van a esta altura de la semana? Grande Por favor, mirá Si yo se hubiera andado, vos sos inmenso Bueno ¿Cómo andan hoy? Bien Mariana, ya te levantaste de la cama, muy bien Muy bien Vamos todavía Ya jueves Fresca la cosa por Córdoba Y acá Más o menos, sí A ver Fresco, no tan fresco para la época Pero Estoy, mirá Feliz cumple Qué bueno Qué bueno, bueno Hoy Al final te cantamos Muy bien Bueno, feliz cumpleaños Mariana Muy bien Saluda a Imarse Ale, ¿cómo va? ¿Todo bien? Entrenando, por supuesto Muy bien Muy bien, me parece bárbaro Cada uno Y cada una festeja como quiere su cumpleaños Es tu día Puedes hacer lo que vos quieras Me acuerdo cuando era chiquito Feliz cumpleaños Muy bien, mirá Ya te Ya te Que te diga Feliz cumpleaños Walter Pérez, el número uno Medallista de oro En los Juegos Olímpicos Ya está Campeón Olímpico Que te diga feliz cumple Listo Ya está Te hiciste el día Mariana Hola Matías, ¿cómo va? Gustavo ¿Cómo estamos? Ahí apareció Chechu Vamos todavía ¿Qué hora es? Quedan dos minutitos No pasa nada Tenemos tiempo de seguir charlando Bien Perfecto Siguen entrando Siguen entrando Perfecto Bueno, vamos a empezar a mover un poquito Gracias, gracias Muy bien Ahí está Y te lo mereces En tu cumpleaños Te tienen que saludar Ay, mirá Bueno, ahí vino ¿Quién vino? Hoy sumamos un par de palos más, eh Flor Sumamos un par de palitos A la cuenta No sé cuántos irán ya Bien Como siempre Como siempre Empezamos a mover articulaciones ¿Sí? Desde abajo hacia arriba Talones Haciendo círculos hacia afuera Círculos hacia adentro Hacia afuera y hacia adentro ¿Sí? Vamos a las rodillas también Tenemos que pasarlo a 50 ¿50 minutos? ¿Estás hablando? Uf Es tremendo 50 minutos, eh Hola, hola Marga Ahí va llegando Muy bien Vamos sumando Bien Vamos a las Movilidades de cadera Hacia un lado Hacia el otro Sí Por delante Y por detrás Media luna Posterior Media luna anterior Hola Genio Hola ¿Cómo va? Hola ¿Cómo va? Bien Pedrito Vamos todavía Vamos Pedrito Porque no tenés que estudiar A entrenar Bueno 50 personas Y estamos ahí, eh Quedan un poquito más Mirá, 32 34 35 Bueno Bien, 37 Bueno Ojo que por ahí llegamos, eh No sé Bueno Hoy hacemos Hola, ¿Vas? ¿Cómo va? Tenemos Ejercicios Como en toda la semana ¿Sí? Hacemos uno de tren Inferior Uno de tren superior Y uno de zona media Entonces Hoy vamos a empezar Con Esta es la fuga Hoy vamos a empezar Con un desplante ¿Sí? Así lo llamo yo Es nada más Y nada menos Que una estocada Con la Con el apoyo posterior Elevado Lo vamos a mostrar ¿Sí? Hay que tener Equilibrio entonces Si lo pueden hacer Por las dudas La primera vez Cerca de alguna Mesa O alguna silla Donde se puedan agarrar Pruébenlo ahí ¿Sí? Es ahí El apoyo Vamos a hacerlo De costado Así lo ven Tengan en cuenta Que no supere los 90 grados Este ángulo Entre isquiotibial Y gemelo Y además Que no supere La punta La rodilla Cuando se flexiona No supere La punta del pie Entonces Lo voy a hacer de frente Para que Así no se me corde ¿Sí? Si lo ven Bajo Y subo Mantengo Los brazos Pueden estar en la cintura Pueden estar libres Pueden estar ahí Según como Se sientan ustedes A gusto Para el equilibrio ¿Sí? La pierna Que tienen que sentir El trabajo Es la de adelante La de atrás No tiene que molestar Hay veces que está Muy arriba Y molesta Entonces Bajen un poco El apoyo Posterior Eso lo vamos a hacer Con una pierna Terminamos con una pierna Vamos con la otra Hola Ale Hola sí Ahora sí te veo Ahí Ale ¿Todo bien? Vamos todavía Ale Ale ¿Qué? Hola mamá ¿Cómo va? Bien Vamos a ir Rem un brazo Con los libros Recuerden que yo les muestro Toda la vuelta Y después Empezamos ¿Sí? Ok Semi flexión ¿Sí? Me apoyo en la pierna Que no tiene El peso En este caso Los libros Y llevo hacia atrás ¿Sí? Hacia atrás Con el codo bien pegadito Hacemos rem un brazo Lo que ustedes van a ver Es esto Yo estoy haciendo Este movimiento ¿Sí? Nada más que En inclinación Ahí Inclusive pueden estar Sentadas O sentados Y lo hacen ¿Sí? Sí es importante Que estén inclinadas Paralelas Paralelas A la línea del suelo ¿Sí? Como para que Traccionen Hacia ustedes Bien Lo vamos a hacer Con un brazo Y después con el otro Vamos a sumar ahí Vamos a ir A hacer abdominales Hoy Abdominales Más Los medios ¿Cómo son Con esto? Ya lo saben ¿Sí? Piernas flexionadas En el aire No hay apoyo hoy Y voy hacia arriba Simplemente Despego obstáculos Del suelo Como siempre ¿Sí? Mirando hacia arriba No tensiono el cuello Y voy a hacer Voy Si quieren poner un objetivo Voy a tocar La mitad De mi tibia ¿Sí? Recuerden que lo hacíamos Pasando una pelota Por debajo También lo vamos a hacer O Ir a tocar La mitad De sus tibias ¿Sí? El ejercicio Que les sigue Vamos a combinar Un poco de tren Superior E inferior ¿Sí? Vamos a coordinar Brazos-piernas ¿Cómo? Piernas Abro-cierro O Una delante Otra atrás En Pliometría Pliometría Que significa Saltos continuos Cortitos Como hacemos con la soga Pero más cortitos Y los brazos Ojo arriba Van a cerrarse Y abrirse ¿Sí? Abro Y cierro ¿Cómo es el top? Ahí va Abro piernas Cierro brazos Coordino ahí ¿Sí? Una vuelta Lo vamos a hacer Hacia afuera En la próxima Lo vamos a hacer Adelante y atrás Lo mismo Brazos cierro Y abro Pero El apoyo De los pies Es un cambio Alternado ¿Sí? Perdón Simultáneo A ver Tengo que coordinar Tengo que coordinar Bien Vamos a ir al próximo Tríceps a dos Lo vamos a hacer En el suelo Y Hacia arriba Desde atrás de la cabeza Hacia arriba ¿Sí? Abro Tengo que Lograr Extender Los brazos Si ustedes pueden Estar En una silla Apoyadas O apoyados Sería más cómodo Yo lo hago acá Arriba ¿Sí? Traten de que Esta parte Del brazo No se mueva Ni para adelante Ni para atrás ¿Sí? Flexión y extensión Con los dos brazos A la vez Para trabajar Los tríceps ¿Sí? La parte posterior Del brazo La que Se encarga De extender El brazo Vamos a trabajar Ahí Y por último La plancha lateral Baja Tranqui Con el apoyo Antebrazo Y la parte posterior Del Perdón Externa Del pie Antebrazo Ahí Y En la parte Externa Del pie Allá Puedo elevar El brazo Si es fácil Separo las piernas ¿Sí? Elevo la pierna Que queda Por arriba No le quita apoyarla Bueno Entonces Tenemos Todos estos ejercicios Para hoy Voy a ver Un poco De lo que hablaron Bien Alain Que vas a entrenar Conmigo Que grande Un placer Bien Fran Genio Estás allá Daddy Ídolo total El técnico De De la garra Cómo extrañamos El cenar Daddy Vamos Pedrito Bueno Todos saludos Perfecto Vamos a hacer Hoy 25 segundos Por 15 de pausa Tenemos En total 6 ejercicios Pero varios Unilaterales Entonces Unilaterales De un lado O una pierna O un brazo En el caso De los desplantes En el caso De los remos Y en el caso De la plancha Es de un lado Y del otro Entonces Van a sumar 9 ejercicios Cada vuelta ¿Sí? Lo que vamos a hacer Son 4 vueltitas Perfecto Son 23 minutos De entrenamiento Más la soga Al final Se arranca Así Vamos Ya está Ya está Ya sé Que están Ansiosos Muy larga La explicación Pero bueno Ahí va Vamos a poner Uno más Para Poner uno más Para que Falla Lo vamos a poner Ahí Ahí lo vamos Buscar Vamos acá Separado Y Ponemos Ahí se ve Ahí se ve Bien Empezamos con El desplante ¿Sí? Equilibrio Y voy Ahí Flexiono Que la rodilla No pase La punta del pie Bajo y subo Bajo y subo ¿Sí? No me tiene que molestar Para nada Esta pierna posterior Que está acá El apoyo posterior No me tiene que molestar Tiene que estar Cómodo Ese apoyo La pierna que está trabajando Es la de adelante Acuérdense Cambiamos de pierna Como ahí El apoyo posterior Puede ser Con la punta del pie Con el empeine Como estén A gusto ¿Sí? Ahí Haga un equilibrio Bien Que la rodilla No se mueva Ni para adentro Ni para afuera ¿Sí? Firme Lo posible Firme Vamos Tiene que seguir La misma línea Del pie Perfecto Vamos al remo Un brazo ¿Sí? Lateral Pueden Estar En esta posición ¿Sí? Sentadas Ahí Sentados Y Listo Listo Recuerden Si tienen Peso Como siempre Hablamos Tobilleritas Tisquitos Mancuernitas Una mochila Llena de cosas Una bolsa Lo que ustedes Quieren usar Libros Libros más pesados Libros más livianos Lo que ustedes Quieren usar ¿Sí? Vamos a ponernos De costado Para mostrar También En esta posición De pie Ahí Y llevo al brazo La espalda Siempre firme Siempre firme No en esta posición Sino siempre firme Ahí derechita Y vamos Bien Vamos a los abdominales medios Voy a buscar una pelotita Para pasar Para pasarlo por debajo De las piernas ¿Se acuerdan? ¿Sí? Paso por abajo Para tener un objetivo Para tener un objetivo En el trabajo Bien Vamos a la coordinación Abro cierro Junto arriba Ojo arriba Que no haya nada ¿Sí? Ahí va Vamos Vamos Muy bien Vamos con Los tríceps Arriba Andar ahí Bien De esta manera Estamos trabajando Los hombros También En la postura De los brazos Vamos a las A la plancha lateral Ahí va Ahí va La respiración Acá En este ejercicio Es Controlada No hace falta Forzarlo Vamos 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 a girar Apoyo Ahí Si la cabeza Sigue la misma línea De la columna No estamos Haciendo fuerza Ni se cae Ni se levanta Así Sigue la misma línea De la columna Sigue ahí Bien Vamos a empezar Con los desplantes Recuerden que el apoyo Posterior es más elevado Y que sea algo Que no se les mueva ¿Sí? Ahí va Hasta que les haga Haga un equilibrio Ahí va Bien Con los brazos Adelante A donde Ustedes Se sientan Más a gusto Recuerden que la rodilla No se espere La punta De los pies Respiro Largo Cuantado La fuerza Muy bien Vamos al remo Ya se le ha costado Vamos a ver Hacerlo de frente ¿Vale? bien, el brazo cuando vuelve cuelga, así y hago fuerza hacia atrás cuelga y hago fuerza vamos a ver, ostadito muy bien vamos a los abdominales esta vez vamos a tocar las tibias vamos a tocar la mitad de las tibias esas son mis rodillas ahí va elevo escápulas despevo escápulas del suelo simplemente voy a tocar muy bien vamos a la coordinación brazo-pierna esta vez, recuerden hicimos lateral lo vas a hacer con los pies frontales este salta ahí más brazos entonces ahí va muy bien y vamos a los tríceps sentadito acá unos cuatro vamos a ver y muy bien vamos a las planchas hermosas planchas laterales últimas dos y paramos un poquito como siempre ahí en la mitad control de respiración vamos a la última, para el otro lado arriba bien vamos ahí pausa del medio nos acercamos un poquito tomamos un poquito de aire, voy a leer a ver que pusieron por acá la aplicación del tiempo ahí te lo mando el remo vamos a hacerlo, ahí te explico André voy a ponerte como se llama la aplicación igual como siempre les digo pueden usar cualquier aplicación que que ustedes sientan cómoda para trabajar, lo importante es que hagan el ejercicio más allá de qué aplicación usan al final André te explico cómo se alonga los dorsales bien vamos a seguir nos quedan dos vueltas más hoy sí le hacemos competencia a la soga vamos a los desplantes dice como tiene razón Fran el ímpetus que le ponemos a nosotros es el nombre de la aplicación ¿cuántas quedan? muy bien Pedro por favor estamos por la mitad dale dale quedan dos nada más no es nada vamos pierna adelante la otra atrás hago equilibrio controlo la rodilla y bajo que no supere la punta de los pies vamos ahí va hago equilibrio ahí muy bien vamos la otra pierna me preparo ahí eso equilibrio ahí va bien vamos al remo remo un brazo ahí se agarra uno más un poco más pesada atrás bien vamos al otro brazo bien vamos al otro brazo dale patito vamos cremen cremen genio total muy bien vamos a los abdominales esta vez con la pelotita vamos ahí vamos a la coordinación brazos, piernas el apoyo lateral esta vez ojo arriba bien muy bien vamos a los tríceps centraditos manejo el de respiración ahí en la pausa y voy muy bien y vamos a la última las últimas de esta vuelta las planchas laterales antebrazo parte externa del pie y arriba muy bien cambiamos de lado vamos a la próxima vamos a la próxima Perfecto, vamos a la última vueltita, dice, ¿duele? Atrás, ahí va, eso, mantenga el equilibrio, muy bien, ahí va. Gracias Claudia por lo que decís ahí. Equilibrio y vuelvo. Firme la rodilla, que se mueva lo menos posible hacia los costados. ¿Cómo se extrae a cenar Claudia? ¡Hola Marianita! ¿Cómo va todo por ahí? Espero que muy bien. Vamos. Ahí va, espalda siempre derechita y traigo, ¿sí? Tracción, lo que tenga, acuérdense. Lo que use como contrapeso ahí, para mover la carga. El codo bien pegadito del cuerpo. Bien. Cambiamos de brazo, lo vamos a hacer de frente ahora. Hola, Thiago, ¿cómo va? Vamos ahí. Me preparo. Ahí te leo, mira, voy de acá, no voy. Ahí voy, eh. El codo bien pegado, ¿no? Se va hacia afuera. Lo más pegado posible al cuerpo y traigo, ¿sí? Tracciono. Cualquier peso que tenga, tracciono. Bien. Vamos a los abdominales. Tiene... Sí, la verdad que sí. Todos queremos volver, ¿eh? Siempre se quiere volver al lugar que uno se siente cómodo y ama. Vamos. Despego las escápulas y voy a tocar la mitad de mi tibia. ¿Sí? Me concentro en eso. No pienso en el dolor de los abdominales. Bien. Vamos a la última coordinación ahí. De brazo-pierna. Esta vez lo vamos a hacer frontal con los pies. Y lateral con los brazos, ¿sí? Ahí va. Vamos a afrontar ahí. Muy bien. Vamos a los tríceps. Ven. Respiro y largo, ¿sí? Respiro. Respiro. Muy bien Últimas planchas Laterales Parte externa del pie allá Y arriba Mantengo la posición La respiración ya es controlada No es tan forzada como cuando hacemos Hago un ejercicio de fuerza En flexión, en extensión Bien Últimas planchitas del otro lado Últimas No es tan forzada como cuando hacemos un ejercicio de fuerza Vamos a cobrar la colchoneta Un poquito de Secarnos la transpiración Bien Bueno, nos queda la zonita hoy El desafío Hoy Vamos a poner los números Veamos el tiempo Que sigue siendo 25 por 15 hoy Hoy 10 Empatamos o ganamos Hoy no perdemos Empatamos o ganamos Vamos a tratar de ganar Pero bueno, el empate no está mal Para un jueves y Y ya con la carga de la semana Ahí se ve perfecto Vamos a buscar la zonita Bueno Tremendo Bien Marce Bueno Muy bien Muy bien Hoy ya estamos a dos vueltitas más Pablo Bueno Muy bien Marce bien Hacelas Hacelas Tranquilo Metele dos vueltitas más Yo voy a Hacer la zonita Porque después me retan Que estoy mucho tiempo acá Así que Si ustedes quieren seguir Sigan Tranquilos Y tranquilas Yo voy a hacer un poquito de zonita Y ahí estamos ¿Sí? Bueno Vamos a arrancar Que no haya nada arriba Nada atrás Con cuidado eso Y Vamos Son unas 10 10 repeticiones 25 Por 15 ¿Sí? Vamos Hacerle descanso Así que Hoy La he elegido Hoy no me puede ganar Bien 1 a 0 Descansemos más Mirá Si hoy te pareció Corto el descanso Mañana Pedrito Agárrate Mañana Le vamos a meter Un intensivo De viernes Ay Mirá vos Sobre la hora Sobre la hora 1 a 1 Eso es por Subestimarla Hay que terminar El partido Como siempre No hay que Dar nada Por ganar Bien Bien Ahí vamos Bien Ahí vamos Es que así me aseguro ganarle ¿Querés que vaya más rápido? Está bien, bueno, ok Voy más rápido Ya sabía que me faltaba 2 a 2 Y ahora vamos a seguir Desde este modo Fast Qué barro, yo quiero verte a vos también Mandame un video, por favor De cómo saltás la soga A ver si lo haces más rápido Bueno, vamos Por la quinta 2 a 2 el partero Casi, casi, pero no Bien, ahí va Ahora sí, eh Ahora sí, con más ritmo Vamos, vamos, vamos No sé si llevo a las 10 Espera con este ritmo Pero no, sí, sí Vamos a llegar, vamos a llegar Ay, mirá vos 3 a 3 Sigue Mirá vos, para apurarme Bueno, ahí vamos 3 a 3 Quedan 4 nada más Vamos Ustedes a su ritmo Cada uno, cada una Lo hace a su ritmo, eh Mirá vos Ya te van un poquito de agua Perdemos un poco, porque Perdemos 3 a 4 Pero bueno Vamos Marga, eh ¿Estás saltando Marga? Ay, mirá vos Bueno, quedan 2 Quedan 2 ¿Qué pasa? O le metemos garra y empatamos o se nos va, eh Vamos Chao Hoy perdí Mirá vos Pensé que estaba bien hoy Mirá vos Cómo se me escapó la soga hoy Bueno, queda una ¿Cómo venimos? ¿Cómo andan ustedes por ahí? Hoy me tocó perder, eh Bien Bien Hemos terminado muy bien Bárbaro Bien, me alegro por vos ahí Como siempre Como siempre, elongamos Los gemelos primero ¿Sí? Pierna extendida Voy abajo y me quedo Me tienen que elongar tanto los gemelos Como los isquios tibiales también ¿Sí? A una pierna A la otra Me elongan los isquios Me elongan los gemelos Bien Vamos a Elongan los quadriceps Ahí vamos Ya Bajando La respiración Más Más calma Bajo la frecuencia Ya voy relajando Y vamos Vamos a Isquio otra vez Vamos Vamos a la otra Cambiamos Cambiamos Los glúteos Ahí va Cambiamos Bien Ahí Aductores Aductores Me tomo la punta del pie Me traigo hacia arriba Trato de llegar Con la cabeza Lo más abajo que pueda Vamos Hacemos hombros A un brazo A un brazo A un brazo Hombro Cruzando el brazo Por delante Piernas extendidas O flexionadas Eso iba a decir Como quieran ustedes ¿Sí? André Que me habías preguntado Cómo elongar Los dorsales Tracciono ¿Sí? Piernas semi flexionadas Tracciono ahí Voy hacia adelante De esta manera León con la espalda Baja Vamos a tríceps Ahí A un brazo Cambio de brazo Sí Para elongar Más Los dorsales ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cruzo los dedos Vamos a hacerlo acá Así me ven Cruzo los dedos Cruzo los dedos Hago Gato enojado ¿Se acuerdan? Gato contento Gato enojado Fuerza con Con los lumbares Hacia arriba Piernas semi flexionadas Ahí lo van a ver Todo lo que es La espalda Un poquito más Alta Y Si puede Colgarse O agarrarse Del marco De la puerta ¿Sí? Siempre Siempre y cuando sea Algo que no se mueva Algo que esté firme Marco de la puerta Y me dejo caer Ahí lo hago Todos los dorsales Todos Todos los dorsales Hagan distintos apoyos ¿Sí? Superior Inferior Inferior también Hago fuerza Hacia atrás Con los brazos Trabados En algo Que no se mueva ¿Sí? Que no sea una silla Que no sea la mesa Que sea algo Que no se mueva Puede ser una baranda Puede ser El marco de una puerta Me agarro firme Y hago fuerza Contrario ¿Sí? Bien A ver ¿Qué pusieron acá? Pato Es así Genio Emi Ya Cuarto día Si no me equivoco Tuyo Emi ¿Cómo estamos? Ganamos 8 a 2 Pero qué grande Qué grande Ídolo total Bueno No vamos a escribir nada De nada André Muy bien Marce Bueno Perfecto Muy bien No lo damos sobas ¿Sí? Con la cadera Hago fuerza hacia adelante Me tiene que elongar Este músculo Que tenemos acá Hago fuerza ahí Cambio de pierna Hago fuerza Hacia adelante Otra vez Bien Ahora sí Todo elongado Marga buenísimo Ana buenísimo Bueno Ya nos queda No por favor Gracias a ustedes Por estar ahí Del otro lado Y bueno Nos veremos mañana Mañana Estoy en duda Vamos a ver Que Si hacemos Un entrenamiento De Mañana nos viene terrible No sé Por eso Les voy a preguntar 30 por 15 O 30 por 10 Listo Lo cierro acá Deciden ustedes Mañana cuando nos conectamos Empezamos a A evaluar Qué hacemos Si 30 por 15 O 30 por 10 Decidan Tienen un día Para decidir Así que bueno Nos vemos mañana Junten energía 5 Antes de las 5 5 menos 5 Como dice Mariana Ahí Feliz cumple Que termines muy bien Mañana muy duro Cifras Mañana Deciden ustedes Si quieren 30 por 15 O 30 por 10 Como quieran Total después Tenemos 2 días Para descansar Todo un fin de largo Bueno Adiós Hasta mañana Que sigan bien Y nos encontramos 5 menos 5 Como decía ahí Adiós Que sigan bien Que sigan bien Que sigan bien